Y me alegra compartir con ustedes estos momentos de reflexión, compartir, disfrutar, dar a conocer esta palabra de Dios. Una señora me decía, padre, yo quisiera, yo quisiera también poder hablar así, poder llevar la palabra de Dios, poder decirlo. Y yo le digo, pues claro que lo puedes. Ay, ay, ¿ya lo intentaste? ¿Ya lo intentaste? Ay, no, padre, no, no, pues todavía no. Ay, no, pues entonces, ¿qué ganas tenemos? No nos quedemos con las ganas. Ay, yo quisiera, pero no doy el paso para intentarlo. Recuerden, la práctica hace al maestro. Entonces te propongo que tú también intentes, empieza a orientar a los tuyos, a tu familia, a tus vecinos. Deja de estar hablando de las telenovelas. Deja de estar hablando de todo aquello. Deja de estar hablando del vecino, de la vecina. Deja de estar hablando de los problemas de los demás. Intentemos hablar de Cristo, intentémoslo. Un texto bíblico que hoy voy a compartir. Por ejemplo, me voy a encontrar hoy con mis tías, con mi nona, con mi familia. Entonces voy a buscar y preparar un texto bíblico que me diga algo para compartir con ellos. Y no vamos a arnear el texto haciéndole decir eso que quiero que ellos escuchen. No, no, no. Por ejemplo, en aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos, aménselos unos a los otros. Oye, pues qué bonito ese gesto de amor que yo voy a tener con mi familia al encontrarme con ellos. Con ellos, compartir con ellos, disfrutar con ellos. Bueno, ojalá que podamos entender también que el Señor nos dice que hay que perdonar hasta 70 veces 7. Entonces con ellos poner en práctica ese perdón. Es intentarlo hermano, intentarlo de cualquier manera. Intentarlo en todos los ámbitos, en todos los escenarios. Intentarlo. Yo tengo un amigo que él vende libros. Vende libros. Muy interesante. Le he comprado varios. Y él no desaprovecha oportunidad. No desaprovecha. Tenemos un encuentro de algo y lo publica. Oiga, ¿verdad que puedo publicar mi libro? Mire, y en los estados, en el WhatsApp, en el Facebook, en el Instagram, en todo. No desaprovecha esta oportunidad. Vende, vende, vende. Ahí está ofreciéndonos esos libros. Así también hace el mal. El mal busca por todos lados promocionarse, darse, entregarse. Ahora nosotros como creyentes, como cristianos, nos va a dar pena. A nosotros no nos van a dar ganas. Nos vamos a quedar ahí admirando, admirando. No, no, no. Pongámonos en práctica. Ahí sí como dice, despertémonos. Miremos a ver si tenemos los elementos necesarios para emprender esta gran tarea, esta gran misión, esta gran campaña de llevar la palabra de Dios. Ánimo, tú también puedes. Tú también puedes ser misionero del Evangelio. Bendiciones para todos. Música Música ¡Gracias!